Ante la reciente ola de violencia que ha azotado los municipios de San Pablo, Cimití, Cantagallo y Santa Rosa, se ha tomado la decisión de fortalecer la seguridad en el sur de Bolívar. Más de 50 policías han sido enviados desde Barranca Bermeja para enfrentar la problemática del aumento de homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en la zona. La llegada de este contingente policial busca brindar una respuesta efectiva y contundente ante los delitos que ha generado preocupación en la población. Las autoridades locales y la comunidad reciben con optimismo este refuerzo en materia de seguridad, confiando en que contribuirá a disminuir los índices delictivos y devolver la paz a la región. Las autoridades manifestaron que es necesario un trabajo conjunto entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad para enfrentar esta situación y lograr resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común que afecta a estas localidades. Se espera que el despliegue de estos policías y las estrategias implementadas sean eficientes para frenar el aumento de los delitos y restablecer la seguridad en el sur de Bolívar.